Y con más fuerza, Melita te canta Intentando olvidar, lo suelo voy por la vida Y no puedo, porque cada día te recuerdo más Quiero olvidarme, desejo el cariño que me abandonó Queriendo los datos, amando los datos Me abandonó, ingrato amor Queriendo los datos, amando los datos Me abandonó, ingrato amor Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Amor, que estoy sufriendo Vuelve, vuelve Amor, te necesito Queriendo los datos, amando los datos Me abandonó, ingrato amor Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Amor, que estoy sufriendo Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Amor, te necesito Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Vuelve, te necesito Vuelve, vuelve Vuelve, te necesito Vuelve, te necesito Vuelve, te necesito Vuelve, te necesito